¡Largaron el premio City Glam! Sala, sala, delantera, el 1, pequeña ventaja sobre el 2. Más abierto se viene desempeñando el 4A, gana terreno el 7. Recorren los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, 1A, pequeña ventaja sobre el 2, se arrima abierto el 4A. Gana terreno el 5, más abierto se viene desempeñando el 8. Pasan por la señal de los 800 metros y hay lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza, abierto el 2, pequeña ventaja sobre el 1A, se arrima el 8. Cerca lo viene haciendo el 5, los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal. Van a ser el ingresor a recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 2 como puntero. Pequeña ventaja sobre el 1A, más abierto lo viene haciendo el 8. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, en línea con el 3. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia. Abierto el 2, mantiene pequeña ventaja sobre el 1A. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia al 3. La cuarta posición para el 8. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Abierto pasa a dominar el 3, va tirando la ventaja sobre el 2. La tercera posición para el 1A. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 3 corre, firma la vanguardia. A pocos metros se va a imponer el 3 con apreciable ventaja. Sobre el 2, el 4A y cruzaron el disco.